Hola, yo soy el contador Juan Gabriel Flores de la Torre, jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Bueno, mi trabajo consiste en administrar y ver que los recursos de todos los proyectos, CONACYT, PAPIT y el presupuesto mismo del instituto, se administre en forma correcta y que tengamos los suficientes fondos para realizar cualquier trabajo que sea necesario. En las áreas que abarca el Departamento de Contabilidad, pues es en sí todo el instituto, ¿no? Tenemos acercamiento con los académicos, paraviáticos, trabajos de campo, profesores visitantes, inscripciones, boletos de avión que se requiera algún viaje. En la parte de personal también tenemos interacción con honorarios, servicios generales, pues también en todos los pagos de todos los servicios que se requieran. Así también tenemos proyectos adicionales, como puede ser algún proyecto CONACYT o algunos instrumentos consensuales a donde la universidad se vea reflejada o se vea beneficiada con recursos adicionales. Lo que más me gusta de mi trabajo es la interacción que tenemos con todos los académicos y el apoyo que tengo de mis colaboradores para cualquier cosa que se nos presente, poderla resolver de la mejor manera. Bueno, lo que más me gusta a mí es bailar, lo que me gusta es pasear. En dado caso, todo lo que representa también la vida familiar es muy importante en mi vida cotidiana y es el pilar de toda mi vida.